¡Ping Pong! ¡Hoy, pon! ¡Hoy, pon! ¡Suscríbete! Un cuento de Navidad Todos estaban emocionados porque Navidad estaba a punto de llegar ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Silencio! Todos me nos alabaron, señor Scrooge ¿Cuál es el punto de la Navidad de todos vosotros? Noche de ganar dinero Noche de contar dinero Era noche buena ¿Qué? ¿Quién está ahí? ¡Hola! Soy el fantasma del pasado navideño Y quiero mostrarte algo, Scrooge El fantasma señaló al pequeño Scrooge Leyendo un libro solo ¿Qué? ¡Espera! ¡Ese soy yo! ¡Mami! ¡Papi! ¡No se vayan, por favor! Oh, Scrooge Oh, Scrooge Oh, Scrooge Oh, siempre solo Hasta en la ¡Feliz Navidad! ¡Ay! Todos juntos Celebrando Cantando ¡Oh, villancicos! ¡Oh, Scrooge! ¡Yo siempre estoy solo! ¡Siempre he estado solo en Navidad! ¡No puedo soportarlo! ¡Para, por favor! Todo desapareció justo cuando Scrooge gritó. ¡Oh, no! ¿Por qué no puedo pasar? ¿Y quién eres tú? ¡Yo soy el fantasma del presente navideño! ¡Vine para mostrarte la felicidad de la Navidad! ¡Ahora, agárrate! ¡No! Scrooge y el fantasma llegaron a casa de una familia pobre. No había cena especial en la mesa, pero todos parecían muy felices. ¡Dingidón, dingidón, suena sin parar! ¡Sí! ¡Cántanas de Navidad sonando en la ciudad! ¡Hey! ¡Dingidón, dingidón, suena sin parar! ¡Cantemos todos juntos feliz navidad! ¡Sí! ¿Cómo es que están tan felices si son pobres? ¡Es porque estamos en Navidad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y! ¿Quién eres tú? ¡Soy el fantasma del futuro navideño! ¡Ven conmigo! ¡Oh, no! ¡Trobes! Scrooge y el fantasma llegaron a un funeral. Lo sabía, sabía que esto pasaría ¿De qué sirve tener tanto dinero de todos modos? Nadie va a rendir homenaje al tacaño Scrooge ¿Cómo es que nadie viene a mi funeral a llorar por mí? ¿Sabes por qué? No te importa a nadie excepto tú mismo ¡No! ¡No! ¡Puede ser! ¡Por favor, dame una oportunidad de cambiar mi futuro! La mañana de Navidad finalmente llegó ¡Uy! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! De ahora en adelante voy a ayudar a las personas y cuidarlas ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡De año nuevo feliz! ¡Escuchen todos! ¡Esta noche habrá una gran fiesta en mi casa con regalos para todos! ¡Por favor, venga una gran fiesta en mi casa con regalos para todos! ¡Por favor, venga una gran fiesta en mi casa con regalos para todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y año nuevo feliz! ¡Feliz Navidad a todos!